Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Buenos días, R.D. por Luna TV. Saludos, señores. ¿Qué tal? Soy José Alfredo Espinar. En este espacio, Buenos Días, R.D. Como siempre, lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Luna, canal 53. Hoy, más adelante, vamos a conversar con una representante de la plancha del negro Peter, el candidato a la presidencia por la asociación de locutores de Santiago. Vamos a conversar con Yamira Taveras, que ya es parte del equipo estratégico de la campaña de Pablo Marte, conocido ya en Santiago, muy popular, el negro Peter, que fue presidente de la ALS en dos ocasiones. Más adelante, vamos a conversar con ella, cómo andan estos aprestos ya en estos últimos días de campaña, porque las elecciones son el viernes 14. Con Yamira vamos a conversar más adelante. Mientras tanto, decirles que los pocos maestros ayer y estudiantes se integraron a las clases presenciales. La ADP afirma no es una lucha contra el Miner, sino por la situación del COVID-19. No deja de tener razón la ADP en esto que está planteando, pero si las autoridades han dicho que los estudiantes están más seguros en las aulas, ¿por qué detener la clase presencial? Es lo que yo no me explico. Si en las calles el pico de la variante del COVID-19 está más fuerte en las calles, entonces vamos a mantener a los hijos, a nuestros hijos, a nuestros niños, en las aulas, que se van a afectar menos por la variante del COVID-19. Eso lo ha dicho Salud Pública, el Miner insiste también, todo el mundo está de acuerdo, o casi todo el mundo está de acuerdo, que las clases sean presenciales. La ADP se opone y mantiene hasta ahora el llamado de que se retorne a la docencia presencial el 31 de este mes. Estamos hablando que si esto sigue así, porque ayer, sin duda alguna, ayer los maestros no acudieron a los centros educativos. Incluso tengo la información de que centros educativos como el Politécnico Las Mercedes, que está aquí en los jardines metropolitanos, frente a un hotel muy importante de Santiago, ahí, como está administrado por católicos, ese centro finalmente se acogió al llamado del ADP, porque por la falta de maestros y también de algunos estudiantes. Pasó con la Escuela Experimental Emilio Prudón, que está aquí en Los Pepines, en el casco urbano. Pasó también con otros centros educativos, en RAFEI, incluso muchos de ellos que son dirigidos por católicos, que tienen otro tipo de administración en los centros escolares, aunque son supervisados por el Ministerio de Educación. Esa es la situación, vamos a ver cómo iría hoy, en el segundo día del que se supone ya debió ser el retorno a las aulas. Vamos a hablarles del COVID-19. Notificaron 6.683 casos de COVID. Hicieron 31.259 muestras o las pruebas PCR y también de antígenos. Las autoridades sanitarias notificaron, repetimos, 6.683 nuevos contagios ocurridos en las últimas 24 horas. Eso es mucho, para lo cual se procesaron 31.259 para detectar la enfermedad. A través del boletín 663, el Ministerio de Salud Pública no notificó defunciones. Eso es un dato importante. En las últimas 72 horas no se han registrado muertes. Ya le decíamos y lo han dicho las autoridades, la variante Omicron del coronavirus es muy contagiosa. Incluso es sabido de personas que ya han sido afectadas por el COVID al principio de la pandemia o en medio del proceso que llevamos con el COVID-19 y, sin embargo, ahora, una vez más, se han contagiado del virus. En su mayoría ya es un virus que no le ataca tanto. Ya también tenemos más medicamentos en las clínicas y en los hospitales. Los médicos tienen la experiencia de cómo enfrentar esta situación y por eso hemos visto, miren, estamos hablando de 6.683 nuevos contagios en el país, 6.000 y pico, ¿verdad?, de contagios, casi 7.000 contagiados en las últimas 24 horas. De ese total, entonces, en las últimas 72 horas no ha habido un reporte de una persona fallecida. Ese es un dato interesantísimo, tomando en cuenta que esta variante de Omicron ha sido mucho más fuerte en términos de contagios que la delta a nivel mundial. Ese es el informe que hay. La positividad diaria es de 35.4, esto es alto, y de las últimas cuatro semanas de 24.26%. El total de pruebas procesadas es de 2.708.516 por un millón de habitantes, es de 250.259.225 por un millón de habitantes, esa es la cantidad. Casi 260.000 pruebas. Ahí está, ese es el reporte último que da el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Ayer, ya cambiando de tema, el presidente de la República, Luis Abinader, entregó 4.000 millones de pesos que suman ya 22.000 consignados en el presupuesto para los ayuntamientos. El presidente de la República depositó 4.000 millones de pesos a una cuenta de la Liga Municipal Dominicana, la que dirige nuestro amigo Víctor de Asa, para ser distribuidos a todos los ayuntamientos del país, con lo que la municipalidad recibe la cifra histórica de más de 26.000 millones para un 4.8% del presupuesto general del Estado. Ahí está eso, ese aporte que está haciendo el gobierno a los ayuntamientos a través de la Liga Municipal Dominicana, que aplaudimos esta disposición, ojalá, ojalá este dinero le llegue a todos los ayuntamientos del país, a todos, porque sabemos que hay unos, no son la mayoría, pero muchos son dirigidos por políticos que no son del partido de gobierno. Y ojalá ese dinero pueda llegarle a ellos, como de seguro le llegará a los alcaldes y directores de juntas distritales que son del partido de gobierno. Pero sobre este tema también, a mí me resulta un poquito extraño porque los ayuntamientos históricamente han estado demandando que se le aumente el presupuesto de acuerdo a lo que dice la ley del 10%. Y yo no entiendo por qué los gobiernos, los gobiernos no le aumentan a los ayuntamientos de acuerdo a lo que dice la ley. No que le aumente, no. La idea es que le entreguen ese dinero, el 10%. En una ocasión, recuerdo, que se cuestionaba, no, porque a los ayuntamientos a usted no le importa eso. A usted tiene que entregarle el dinero porque la ley dice que hay que entregarle el dinero. Pero eso es como que a educación del 4% venga un presidente y diga, no, a la educación solamente hay que darle un 2%. ¿Y por qué? No, porque a los maestros no se sabe lo que hacen con su dinero y a usted no le importa eso. Porque para eso están las instituciones que deben velar y si no se cumple, pues ejecutar en consecuencia. Entonces los ayuntamientos que en los últimos años, y oigan, solamente a los gobiernos del PRD y PRM le han aumentado algo a los ayuntamientos. Recordemos que Hipólito Mejía lo hizo en su momento y ahora el señor Luis Sabinader lo está haciendo con los alcaldes. Esa es una buena iniciativa. 4.000 millones de pesos más para los ayuntamientos. En otra información, ya lo que tiene que ver con el comercio, el presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, el amigo Julio César Pérez Mata, ve optimista el año que recién inicia en relación a las alzas de precios que se produjeron a finales del año pasado y que aún se reflejan en ciertos productos de la canasta familiar. Sin embargo, el dirigente Pérez dijo que cabe resaltar el buen manejo que ha tenido el gobierno dominicano acudiendo en auxilio de los diferentes sectores para mantener la estabilidad económica. Eso lo está explicando el amigo Julio César Pérez Mata. Entonces, vamos a una pausa, vamos a ir a una pausa porque Javier se ha integrado aquí para seguir con algunos comentarios. Más adelante, Yamira, que está hace ratito aquí en el estudio, bueno, abrió el estudio, ella estará con nosotros más adelante, pero hará algunas noticias que debemos comentar con Javier Tavelas. Ya regresamos, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!